No quería hacerle daño. Perdí el control. O le pides disculpas o estás en la calle. En la puta calle. ¿Está claro? Mírame cuando te hablo. ¿Está claro? Mira, estoy cansado ya. Siempre me dejas como el duende de la película y después marchas. Tú es que yo tengo tiempo para perder. Pero... ¡Eres una desagraída! Ya me dije que aplaudían, ¿no? ¿Cómo se han tratado los mares? Los mares nunca tratan bien. Al fin y al cabo ya sabéis a lo que íbais. Por favor, me disculpéis. No seis disculparos tras tres años de ausencia y amargura. Ni los tiempos ni los mares me han hecho olvidar el sentimiento tan puro que tengo por vos. ¡Ay, surfador de tumbas! Indiana Jones, que te crees tú, ¿eh? ¡Qué cabrón! Mira, te presento a Alex, mi primo. ¿Qué pasa? Alex, Juanma. Juanma, Alex. Oye, ¿hasta de lo que te había pedido? Pero ¿cuándo no tengo yo lo que tú me pides? Esa es buena. Ahí, trae para acá. Pues he pedido yo mismo con una facilidad. Yo nunca... Yo nunca he bebido alcohol. Si lo has hecho, bebes. Así que ahora, dale el cubatilla. Bueno, potser sí que és necessari, com dius. Pero no me cola que sea la teva obligación. ¿Qué vol dir no me cola? No, no, no. Doncs que ja hi tenen de gent suficient. I en el cas contrari ja en trobaran. No, 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 no. Hi ha temps per trobar gent nova. Però molt menys que el personal marxi. Tu no ho veus o què? Jo vull fer totes aquestes hores. És la meva decisió. I sí que cal. Perquè sembla que hagis estat vivint-se tu una pedra tots aquests mesos. Sincerament. Mira, Núlia, és una bona oferta. Val? És una oportunitat. No, no, no. És una bona oportunitat per tu, no per mi. Sempre estàs amb l'excusa perquè t'has de quedar per ajudar els altres. I no em serveix l'excusa de bona samaritana, perdona que t'ho digui. Ai, mira. Jo no sé per què necessito que et pregui res, sincerament. Crec que és millor que marxis. Dime què hi eres. No. Ayer ya tuve que ir yo buscar a la niña al colegio. Sí, y ya te dije que yo ya había quedado. Vale. No, no. Encima el otro día me tuve que traer yo a la niña al trabajo. Mira, ¿sabes qué te digo? Que te den por el puto saco. Me tires hasta los huevos ya. Hola, mi amor. ¿Quieres ir a cenar a un buen restaurante esta noche? Bueno, mi amor, ya sabes que a mí lo que me gusta es quedarme en casa y jugar a videojuegos. O ¿sabes qué te digo? O ¿sabes qué me hace? O ¿sabes qué te digo? T Rolló. Trolló y te dedico en casa y me quedo en casa. Y me quedo en casa. Trolló y te stare. ¡Suscríbete!